Hoy quiero brindar por ella, señor cantinero, traiga otra botella Ponga usted la melodía, que juntos bailamos ese triste día Música Estábamos en un café, y hablábamos solo de nuestro querer Salimos a tomar el tren, la lluvia caía y entramos a correr Parece que ocurrió ayer La calle cruzamos sin voltear a ver No sé ni cómo sucedió Cuando de repente Todo oscureció Un auto sin frenos, todo terminaba Sueños e ilusiones, ya nada quedaba Caí de rodillas, mirando su rostro, pidiendo a la Virgen, cuidar a ella Aaaaaaaa... Aaaaaaaaa... ¡Tambó, tambó, tambó! ¡Tambó, tambó, tambó! Sé que son un sueño, quiero despertar Dime que me quieres, no te mientas más ¡Tambó, tambó, tambó! ¡Oye! Lo sonoro bonita, bonita y el campo La luna se la llevó La luna se la llevó Me ha dicho tu mejor amiga Que hoy por hoy ya no eres mía Que ya no soy tu principito Y tú no eres princesa mía Y es el tu joven caballero Que me está quitando la vida Que me ha quitado tu cariño Lo que en el mundo más quería Dicen que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que moría Y es el que a ti te hace soñar Y es el que a ti te hace soñar Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Me han dicho que hasta mi foto La estás quitando de en medio Y que te quitan las penas Hay con el joven caballero Me han dicho que subí a tu casa Que ya conoce a tus padres Para regalarte una alianza Donde podrás sus iniciales Dicen que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que moría Y es el que a ti te hace soñar Y es el que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que moría Y es el que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que moría Y es el que a ti te hace soñar Hay Rodríguez y Dígel Con mucho más Y los míos Y tú ya sabes quién es La sonora Comida Y el compo loco El compo loco Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que moría Y es el que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que moría Y es el que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía